Vamos a hacer un corte para interpretar su fecha de reflexión, de compromiso, de que todo el mundo entienda la importancia de estos días. Le diría en el micrófono que no es. Y con una patria de los diputados, donde todos los dominicanos y dominicanas tenemos que trabajar con ellos. Le diría en el micrófono que no es. Le diría en el micrófono que no es. Se lo diría en el micrófono que no es. El tema haitiano en la República Dominicana, y es bueno traerlo a colación, el tema. El 207 aniversario, el tema haitiano en la República Dominicana. Rafaelito, este que tú probas. Bueno, el tema, nosotros hicimos el plan de regularización de extranjeros irregulares, que le llamamos irregulares precisamente para no matizarlo. Fue el más ambicioso que se ha hecho en América. Y cuidado, en otras partes del mundo, con esta movilidad que ha habido con el problema de Siria, Aida y esos países. Nosotros hicimos un buen plan, y es un plan que se está ejecutando. Ahora, tenemos una migración que está ahí, y que nosotros estamos fortaleciendo todos los días más la frontera para que esa migración, esa inmigración, sea controlada y sea legal. Sea legal y se está llevando a cabo. Ahora, debo recordarte que nosotros tenemos dominicanos, más de 2 millones en Estados Unidos, inmigrantes. En Europa hay más de 600.000 dominicanos. Nosotros somos un país de inmigración también. No es que vamos a perder el problema de soberanía, porque eso jamás puede ser cuestionado, ni la independencia de este país, ni la soberanía nacional. Jamás. Somos pueblos distintos, con culturas distintas, idiomas distintos. Pero debe haber respeto a la dignidad humana. Seguridad fronteriza. Todos los días más fortalecidos. Tenemos un Ministerio de Defensa, y en el caso del Ejército Nacional, que ya hay drones, hay cámaras, tenemos 4WIS, tenemos todo tipo de vehículos, mayores controles, mayores puestos, están más fortalecidos. Mayores militares que se sacrifican todos los días más por su país. Es una frontera más cuidada. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Continuamos en esta transmisión especial desde el municipio de San Francisco de Macorís, 207 aniversario del natalicio de Juan Juan. Hoy conversábamos con el ministro Fadul, refiriéndose al tema haitiano, que en los últimos días ha acaparado la tensión del país, lo que tiene que ver con la seguridad fronteriza y los últimos incidentes que se han registrado en esta zona del país.